Resumen del libro Malinche. Laura Esquivel. Malinari, la Malinche, la admirada y denostada compasión de Hernán Cortés, que ofició de intérprete entre españoles y aztecas durante la conquista para después ser acusada ya hace tiempo de haber traicionado a su pueblo, vendiéndolo al invasor. En este nuevo libro, fruto del diálogo entre el trabajo de la imaginación y el de reconstrucción histórica, Laura Esquivel narra con su estilo profundo y cálido la aventura primordial de la mujer que creyó que el extranjero Hernán Cortés pondría fin a los terribles sacrificios humanos de la religión azteca, pero que acabaría en cambio conociendo la crueldad no menos sangrienta de los conquistadores. Un relato inolvidable, que penetra con la misma Hondura en el atribulado corazón de su personaje primordial y en el complejo corazón de México. Malinche es quizás la mirada más abarcadora de su autora sobre dos de sus temas esenciales. La tierra mexicana y la condición femenina.